¡Ay, que loco tú dices, Rombandola! Ven, 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 ven Ven, ven MCND Que te cueste un bolao. I say it. Que te cueste un bolao. Es que me gusta mala mala y ya me tiene descargao. Pues la cabeza va a trae y ponte los bandidos al lado. No me importa que sea malo y yo malo me arrebatao. Y tú quieres que yo te robe más de lo que te ha robao. Quieres que yo te lo meto y te amarre con los cantao. Que te partes en una esquina donde estés todo despejao. Y que te cueste un delincuente de lo que paran almao. Un bolao. Que te cueste un bolao. Que te cueste un bolao. LZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Aquí uno la castiga pa' que le diga a la miga y a la miga Le de pa' fallarle y no lo de también Buenas tardes. Tiene que martirla, pa que te salga bacana. Tiene que martirla, pa que te salga bacana. Frenales más que lindo, pa que se ponga, mala. Uno le pone eso, pa que pare positiva. Freinale con eso arriba, dile que no sienta para. Yo me pongo fingidor cuando una chapa me vacila. Tu carita se tienla, tu camina se fascina. das roma mentira, dis que siga te hace pila. Yo me como eso cuanto, nada más por tenerte encima. Yo me pongo fingidor cuando una chapa me vacila, tu carita está tierna tú caminas lo fascina. das roma mentira, dis que siga te hace pila, yo me como eso cuanto, nada más por tenerte encima. Tienen que martillada para que te salga bacana, tienes que martillada lo que te salga bacana. Tienen que martillada para que te salga bacana, 다른, eres porque limpio porque limpio pero se ponga mala. ABUCㅎㅎ hey bajo el cachillo este agio, Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Como un pantanosito cacheteros del análisis A ti lo que te gusta es en blusa A ti lo que te gusta es en blusa A ti lo que te gusta es en blusa Ese tu vaso el parado y la echo a afuera T gi un dos para dos ven que te traje pa pera Lo puesto en el parado y la echa' más fuera. Lo puesto en el parado y la echa' más fuera. Lo puesto en el parado y la echa' más fuera. Tu querido pa' ver que me dicen que me dicen que me dicen. Estaba con una morena me quería robar. Con una blanquita que quería bailar. A las 3 de la mañana empezaron a cantar. Cuando se volvía más no dejaba de sonar. Eso sonaba tui tui calendas Y eso sonaba tui tui cuando me miraba a mi Se te notaba en los ojos que tu quería venir Era tu la que quería que te rompa los timbales Te salvaste porque la cama mía tiene dos guacales tui, 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 que sos yo tama' dueep, tui, toute tú, quisi involucrarme, pero se te fue la luz cuando te chocaba duro en una cama en Maribu tui, 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 shops yo tama 3000 hizo ee, cuando me miraste que yo quería date pensaba que era un juguete y se rompió el camarote tui, 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 quote 34 que sos yo tama' dueep, tui, tui, que sos yo wrong t oui, tui, tui, tuiom keto ma' dueep tui, 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 tui clause BATRIB committed Amazonלא guau nena si te pate asi de buena 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 guau nena te pate asi de buena guau nena hoy tambien esta linda y te veo mas buena hay que chocarte hay que meterte la nyema yo muero al conversions como cuando el de allanas si me quedan por tu casa, me vuelo por la bases Y dámelo que te de la gana, tu da, mou, lo pongo que tú web buena y también mala, hay que chocarla, deja la paz así, fuma. Dale un beñón el tiempo que vueles pala l 시�preten 17 pa' tás, y de buena, guá nena. Dale un beñón el tiempo que vueles pala l Gustavo. exploited 4 busias y de buena, guá nena. 17 pa' tás y de buena guá, 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 nena. Bahía, bebás, esa hermosa, yo quiero decidir. Ven aòa, vá, vuéééééééééééééééééé . Pará. Ay, capaz. Digo, 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 digo que es lo que es contigo, si tú quieres conmigo y yo quiero contigo, comete lo que tú tienes, ma' pa' bajo del ombligo, dime, dime si no quieres que no quiero ser conmigo. Yo digo, oh, pero qué fue lo que te dio, una mirada de la rada conmigo se desmitió, porque me despuras la isla, notas de subió, que tú no le llegas de la que nadie le llegó y digo, oh, pero qué fue lo que te dio, una mirada de la rada conmigo se desmitió, porque me despuras la isla, notas de subió, que tú no le llegas de la que nadie le llegó y digo, pérdame en el party simpático, es una mala, pero se pone romántica, sigue, sigue frente, volvila la chantí, si por tu marido yo puedo ser tomático. Pérdame en el party simpático, pérdame en el party simpático, pérdame en el party simpático. Hey, yo le quiero pa' algo lindo, pero ella quiere que yo la letone, me tire de madrugada y que le ponga misiones. Y yo, alto de decirle, que eso no me lo misiones, vamos a trancarnos en la guagua que voy a prender parinones. Es que tú quieres algo lindo, pero yo no soy lindo, tú quieres lo que me guinda y yo quiero darte bimbo. Es que tú quieres algo lindo, pero yo no soy lindo, tú quieres lo que me guinda y yo quiero darte bimbo. Tú quieres lo que me guinda y yo quiero darte bimbo. Bimbo, 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 bimbo. Tú dijiste que era algo lindo, pero te gustan mis prendas, si saco lo que me guinda y yo espero que no te ofenda bimbo y yo quiero darte bimbo. Ay, de familia tú no eres, no me vengas de esa tanda, que ya me pusieron claro de lo duro que tú andas. Empezaste con la licra, cogiendo clase de zumba, ahora andas con Josué a doscientos con la panda. Tú quieres lo que me guinda y yo quiero darte bimbo. Y yo quiero darte bimbo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo.